que hice a la clase podría haber estado, pero bueno, es de complemento. Así que bueno, sí. Disculpe, ¿me puedo desconectar? Después yo miro la clase, no lo quiero molestar, pero para evitar nada más. Dale. Igual ya hubo un montón que desercionaba, me parece, porque había más alumnos. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver todo esto, lo que era, todo lo que es el aparato digestivo y todo cómo está compuesto este tubo, porque es un sistema, vamos a decir, de tubos o tubárico, que tiene esta función de poder incorporar los diferentes tipos de alimentos y procesarlos en diferentes partes, de su estructura para poder, en este caso, ser absorbidos y poder utilizar esos nutrientes, como dijimos anteriormente, que nos va a aportar la dieta. Eso el año que viene, cuando en segundo año veamos valoración de la nutrición y valoración del aparato digestivo, vamos a agarrar y vamos a ver, en este caso, vamos a ver que la dieta nos va a aportar nutrientes, nos va a aportar macronutrientes y nos va a aportar micronutrientes, ¿no? Que, en este caso, son necesarios para poder llevar adelante cada una de estas, en este caso, de estas funciones específicas que serían la reproducción, la vida celular, ¿no? La reproducción celular, la vida celular, ¿no? Y el sostenimiento de la vida. Me dice, la dieta nos aporta, en este caso, macro y micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes van a ser los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes van a ser, supongamos, los elementos de traza, los oligos de elementos, las vitaminas liposolubles, las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Que nosotros lo vamos a obtener de cualquier tipo de alimentos que vayamos a consumir, después los vamos a ir, en este caso, identificando el año que viene, y qué nos va a aportar cada uno de ellos, y vamos a ver que, vamos a decir, en el total de la alimentación, nos van a proveer todos esos elementos que realmente necesita el cuerpo o la célula para poder sobrevivir. Entonces dijimos que es un sistema tubular, ¿no? Acá lo tenemos. Me dice, van a comenzar por la boca. Nosotros dentro de lo que es la estructura de la boca, ahora vamos a ver, vamos a tener diferentes tipos de elementos u órganos que van a participar también, como por ejemplo, en este caso, va a ser la lengua, van a ser los dientes, van a ser, en este caso, las glándulas salivales, como glándulas anexas, que vamos a ver que vamos a tener tres diferentes glándulas, según su ubicación van a recibir su nombre, ¿no? Vamos a tener las glándulas, las parótidas, las sublinguales, las submaxilares, vamos a tener después lo que sería la faringe, que va a ser la parte posterior de ese tubo que va a compartir junto con el aparato respiratorio, que ya lo vimos, lo que sería la bucofaringe, ¿no? Después vamos a tener la continuación de la laringe y la conexión, en este caso, de la faringe con la laringe, y después vamos a tener este tubo conector que va a bajar desde la zona de lo que sería la cabeza, va a pasar por la zona del cuello, por la zona del tórax, va a pasar por el órgano principal, por el músculo principal de la respiración, que era, en este caso, el diafragma, por el orificio diafragmático, ¿no? Va a agarrar y va a ingresar a la cavidad abdominopélvica. Fíjense en que la mayoría de los órganos componentes de este tubo digestivo, o de este aparato digestivo, van a estar ubicados en todo lo que sería la cavidad abdominopélvica, ¿no? Bien, y entonces vamos a tener después su primer abusamiento o su primer ensanchamiento de este sistema tubular, que va a ser el estómago, la cámara gástrica, que vamos a ver de que después la vamos a describir anatómicamente y vamos a ver de que, supongamos, tiene un fondo o un fundus, va a tener un cuerpo, va a tener una porción pilórica con una válvula de conexión pilórica, vamos a tener otra válvula a su ingreso o a su entrada, que va a ser el cardias, ¿no? O que la vamos a denominar la válvula esofágica inferior, ¿no? Después vamos a tener una porción de intestino delgado, me dice el intestino delgado, me dice si mientras que la persona esté viva va a tener cierta contracción muscular, porque vamos a ver que dentro de sus capas vamos a tener músculo liso, ¿no? Y me dice, vamos a ver de que en este caso va a estar contraída esa musculatura, entonces va a tener una extensión aproximadamente de 3 metros, pero en el paciente cadavérico, cuando el intestino, en este caso la porción muscular de este tubo digestivo, cuando se relaja, tiende a estirarse y tiende a tener una longitud aproximadamente de 6 metros, o sea, el doble, ¿no? Y después vamos a tener lo que se llama el intestino grueso, ¿no? El intestino grueso que va a tener diferentes zonas, cada zona también van a tener diferentes nombres según su ubicación y su direccionamiento. ¿Por qué? Porque si bien dijimos, el intestino delgado va a tener una longitud durante la vida del individuo de 3 metros y va a tener diferentes zonas también, que va a ser el duodeno, que va a ser su primera porción, el seyuno y el ilión, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la primera porción del intestino delgado se va a conectar, o va a haber unos orificios de conexión con las glándulas anexas, que en este caso va a ser el hígado, el hígado va a tener un centro de reservorio, que va a ser la vesícula biliar, ¿no? Y me dice, y va a tener otra conexión con lo que va a ser otra gran glándula, que va a ser el páncreas. Nosotros vimos que en este caso, que en el caso de las glándulas iban a tener tanto ya sea las salivales, como el hígado, como el páncreas, podían tener funciones exócrinas, las glándulas en general, ¿no? Podían tener funciones exócrinas y endócrinas. En este caso, vamos a ver su función exócrina, ¿no? Que sería esa, vamos a decir, producción de esas enzimas que van a ser liberadas, en este caso, hacia una zona tubular, ¿no? Y que van a participar ya desde lo que sería la saliva, por las glándulas salivales, o el hígado, ¿no? Con la bilis, o el páncreas, con las enzimas pancreáticas, van a participar en lo que sería la degradación de los alimentos. ¿Qué significa la degradación de los alimentos? Significa esto de poder desdoblarlos en moléculas más pequeñas, para que cuando lleguen a la segunda o la tercera porción del intestino delgado puedan ser absorbidas, esas moléculas, ¿no? Por las vellosidades intestinales. Vamos a ver que acá ya la mucosa intestinal va a tener cierta forma, ciertas formas como de vellos, ¿no? Como de pelitos, en donde cada vellosidad va a tener un paquete básculo nervioso y linfático, ¿no? En ese paquete, ¿por qué tiene que haber un paquete básculo nervioso? Me dice, porque me dice, voy a tener en este caso que esos anutrientes van a pasar, en este caso, desde la zona de, vamos a decir, interna de esa porción tubular, van a ser absorbidos por esas vellosidades intestinales, y van a pasar a la sangre. ¿Cuáles son los elementos que vamos a ver que van a pasar a la sangre? En este caso, van a ser los hidratos de carbonos y las proteínas. Pero me quedarían relegados las moléculas de lípido. ¿Por qué? Porque las moléculas de lípido, vamos a ver que van a ser más grandes, ¿no? No van, se van a poder degradar, se van a poder, vamos a decir, en este caso achicar, para que puedan ser absorbidas, pero no se van a poder absorber directamente hacia la zona, en este caso, cardiovascular. Sino que van a ser absorbidas por esos vasos linfáticos, ¿no? Que van a estar dentro también de ese vaso linfático, dentro de esa vellosidad intestinal. Entonces, van a, como el vaso linfático, vimos que por ahí tiene poros mucho más grandes que, en este caso, los capilares sanguíneos. Entonces, esa molécula de lípido va a poder ser absorbida por el capilar, en este caso linfático, y que después, toda esa linfa, todo ese líquido que va a estar circulando por el sistema linfático, recordemos que va a drenar en el sistema venoso, ¿no? O sea, que sí o sí va a llegar a la sangre, sí o sí va a poder ser distributido después por la sangre y va a llegar a cada una de las células. Bien, y después vamos a ver, ¿no? Que, en este caso, la finalización del tubo digestivo se va a componer por lo que es el intestino grueso y va a tener lo que se llama. Nosotros vamos a ver que lo vamos a poder dividir o en lo que se llama ciego, el ciego, que sería la parte de la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso, la zona colónica, ¿no? y la ampolla rectal. Y si no, lo vamos a poder dividir o clasificar en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoidio y ampolla rectal, ¿no? Y después finalizaría en el ano. Entonces vamos a ver, en este caso, ¿no? Que va a estar, en este caso va a tener diferentes tipos de porciones, ¿no? Que van a recibir diferentes tipos de nombres. En esta última porción, vamos a ver que va a tener la función simplemente de lo que sería transformar todos esos residuos, todos esos alimentos que no pudieron ser absorbidos y no pudieron ser utilizados, se van a transformar, se van a mezclar con una serie de cantidad de bacterias específicas que van a ser saprófitas, en este caso, o que van a ser propias del tubo digestivo, ¿no? De esta última porción, que van a empezar a degradar esos residuos y los van a transformar en lo que vamos a conocer como materia fecal y en esta última parte de este tubo digestivo se va a absorber la mayor cantidad de agua. Por eso que por ahí, según el, vamos a ver después más adelante, que según el ritmo digestivo que tenga en este caso la persona, ¿no? El ritmo intestinal, de evacuación intestinal que tenga la persona, nosotros vamos a ver de que esa persona cuanto más en este caso sea espaciosa la evacuación intestinal, más constipado va a estar, ¿por qué? Porque esa materia fecal más tiempo va a estar dentro del tubo digestivo y el, en el, perdón, más tiempo va a estar dentro del colon, ¿no? O del intestino grueso y este me va a absorber cada vez más cantidad de agua dejándolo cada vez más seco. Bien, eso sería en generalidades, después vamos a ver en las generalidades, ¿no? Ahora vamos a ver también de que en la zona, de la zona de la boca y de la zona faringea y en la zona rectal vamos a tener también no solamente musculatura lisa, sino musculatura estriada, ¿no? Ese musculo estriado que puede ser voluntario, de hecho, lo vamos a ver en el tema de la deglución de los alimentos, ¿no? Porque uno va a deglutir y en este caso no es, si bien es refleja la deglución, pero en este caso es voluntaria. Yo puedo no dejar de agarrar y no deglutir, no tragar en este caso o agarrar y pensar voy a tragar y hacer el proceso de la deglución. Es lo mismo que en la zona del ano, ¿no? Me dice ¿por qué en este caso cómo podemos demostrar de que hay tejido en este caso musculatura estriado voluntario? Porque dice, yo puedo retener o evacuar los intestinos cuando yo tenga en este caso la posibilidad. De hecho, esto de que supongamos yo no estoy en un lugar en donde puedo acceder a un baño para movilizar el intestino y puedo en este caso retener la materia fecal dentro del intestino. Ahora, cuando voy también a evacuar intestino si bien la ampolla rectal está llena y tiene ese reflejo en este caso para poder evacuar la ampolla rectal me dice también voy a ser voluntario porque yo voy a relajar los efínteres no voluntariamente y la materia fecal va a poder salir, ¿no? bien entonces me dice que en este caso el aparato digestivo se va a componer de dos grupos de órganos, ¿no? Lo que van a componer todo ese trayecto de ese tubo digestivo que vivimos y todos los órganos accesorios, ¿no? Cuando hablamos de órganos accesorios vamos a ver que estamos hablando de estos componentes que me van a formar la boca y las glándulas, ¿no? Me dice este tubo digestivo va a ser un tubo continuo que se va a extender desde la boca al ano, ¿no? En todo lo que sería la cavidad ventral, ¿no? O sea, cuando hablamos de cavidad ventral me dice estamos hablando de toda la cavidad del vientre, ¿no? La zona del vientre. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos órganos dijimos que va a estar ubicado en esa cavidad, en la cavidad abdominopélvica, ¿no? Porque también ocupa parte de la pelvis. Entonces me dice los órganos que lo componen son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Me dice los órganos accesorios que en este caso dijimos que van a estar ubicados en la zona de la boca y en la zona comprendida por el intestino delgado van a ser los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Me dice en este caso la función que va a tener los dientes me dice va a ser la descomposición física de los alimentos porque nosotros vamos a ver que lo que hace a los componentes de la boca cuando veamos los dientes vamos a ver de aquí diferentes piezas dentarias. Vamos a tener en este caso los dientes incisivos que van a ser los que van a estar enfrente de la boca vamos a decir en el medio de la boca después vamos a tener los dientes laterales después vamos a tener en este caso este de Drácula que no me acuerdo ahora ya me va a salir porque vieron que a veces se me hace la laguna después vamos a tener los molares los caninos los molares y me dice vamos a tener después los que van a ser las que nosotros vamos a conocer como las muelas de juicio que van a ser las últimas que van a salir me dice a medida de que la persona va creciendo vamos a ir vamos a ver que van a ir incrementándose el número de todas estas piezas dentarias la función que van a tener van a ser algunas me van a cortar los alimentos otros los van a aplastar y otros los van a triturar ¿no? a los alimentos estas piezas dentarias ¿para qué? para que tengan la posibilidad tengamos la posibilidad de deshacer cambiar la estructura física del alimento ¿no? porque tenemos un alimento sólido nosotros lo que tenemos que llegar a hacer es transformarlo en semisólido para que para que cuando llegue a la cámara gástrica pueda en este caso ser continuar ser procesado mediante lo que sería en este caso la digestión química y la digestión mecánica que va a estar dada por la mezcla con el jugo gástrico y los movimientos que va a tener en este caso la cámara gástrica entonces me dice los dientes van a tener esa función la de descomposición física de los alimentos ¿no? va a modificar la estructura de los alimentos para poder formarlo que nosotros vamos a conocer después el vuelo alimenticio ¿no? que se va a formar entre la mezcla o el mezclado que se va a generar entre los alimentos y las salivas en este caso la saliva que va a ser el producto de segregación que van a tener las glándulas salivales la lengua me dice que va a ser una estructura muscular que también la vamos a ver me dice va a tener la función en este caso de participación en lo que es la masticación y el mezclado de esos alimentos para ser transformado en el bolo alimenticio y va a tener la función de la deglución va a en este caso vamos a ver que se va a contraer ¿no? y se va a modificar su estructura para poder hacer de que el vuelo alimenticio vaya desde la cavidad oral hacia la cavidad esofágica bien me dice el resto no tiene contacto directo con los alimentos ¿no? como por ejemplo las glándulas en este caso salivales pero me dice producen o almacenan secreciones que van a fluir hacia el aparato digestivo me dice generando este desdoblamiento químico que tienen que tener en este caso los alimentos ¿por qué? porque la saliva vamos a ver que va a tener un componente van a tener unas enzimas que van a empezar a desdoblar ya algún tipo de alimento dentro de la cavidad oral va a empezar a generar el desdoblamiento me dice de los hidratos de carbón bien después me dice este sistema de conducto también va a tener movimientos ondulantes ¿no? de esos movimientos que van a estar dados por el músculo liso que ahora lo vamos a ver cómo va a estar ubicado dentro del tubo digestivo ¿no? que lo que van a hacer es me van a impulsar los alimentos me los van a hacer progresar ¿no? desde la boca al esófago y del esófago en este caso a el ano ¿no? por todo este trayecto vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de movimientos ¿no? los movimientos que se van a denominar movimientos peristálticos que van a ser aquellos que me van a generar el progreso del el bolo alimenticio o de los alimentos por todo este sistema de conducto y los segmentarios que los segmentarios van a ser van a estar dados por diferentes segmentos de este tubo digestivo pero se denominan segmentarios y lo que van a hacer es van a subir y bajar por esa ese tramo de longitud de los alimentos para que tengan mayor contacto con las vellosidades intestinales ¿no? y que puedan ser absorbidos la mayor cantidad de nutrientes ¿no? para favorecer la vida celular y después vamos a ver de que vamos a tener otros tipos de movimientos ¿no? en la parte terminal del tubo digestivo que van a estar dados en este intestino grueso que vamos a ver que el intestino grueso va a estar tener una forma como de bolsas que se va a denominar huastras ¿no? y la en este caso los movimientos van a ser movimientos huastrales ¿no? que van a ser movimientos de contracción en donde me van a vaciar van a a cada vez que se que se contraiga una huastra va a ir pasando su contenido a la huastra que va a estar continua y así va a ir progresando lo que después va a ser la materia fecal va a ir progresando y vamos a decir moviéndose en el trayecto de todo el intestino grueso hasta llegar al ano me dice el tubo digestivo en este caso cumple funciones que en este caso son seis me dice como por ejemplo la ingestión la secreción el mezclado y la propulsión la digestión la absorción y la defecación ¿no? a medida de que vamos incorporando los alimentos y van progresando van a tener una función diferente ¿no? me dice supongamos la ingestión va a ser el proceso de este de llevarse los alimentos en este caso y los líquidos a la boca esto de que me dice voy a ingerir alimentos ¿no? esto ya nosotros cuando hagamos la valoración del paciente y hagamos lo que sería la evolución del paciente vamos a tener que poner si el paciente está ingiriendo o no alimentos o si está ingiriendo o no bebidas ¿no? por eso va a ser una de las funciones específicas del tubo digestivo la ingestión de alimentos y de líquidos otra de las funciones va a ser la de secreción y me dice ¿quién se va a ocupar en este caso de esta función de secreción como dijimos anteriormente todo el sistema glandular ¿no? me dice todo el sistema glandular y parte de las células que van a estar formando el tejido interno el tejido epitelial o la mucosa epitelial del tubo digestivo ¿no? porque dijimos vamos a ver de que supongamos en el esófago me dice me van a secretar moco ¿para qué? para que esos alimentos ese volo alimenticio cuando es deglutido que tenga que pasar por en este caso la cavidad interna del esófago pueda desplazarse y pueda resbalar de cierta manera porque va a estar en este caso con esta mucosidad que me va a generar como una lubricación para que pueda pasar normalmente los alimentos ¿no? y me dice ese tipo de secreción junto con la secreción de las diferentes glándulas ¿no? como dijimos las salivales el hígado la vesícula biliar y el páncreas me dice me van a generar una secreción aproximadamente de 7 todos en su conjunto ¿no? de aproximadamente 7 litros de secreciones por día ¿qué me van a secretar? me dicen me van a secretar agua me van a secretar ácido clorhídrico me van a secretar sustancias amortiguadoras y enzimas siempre en la luz del tubo digestivo para que de alguna manera u otra en este caso participen o en la progresión o en la modificación de esos alimentos que nosotros estamos incorporando después otra de las funciones dijimos que era la de mezclado y la de propulsión y acá la palabra me está diciendo me está generando la mezcla de los alimentos con esas en este caso con esas enzimas o con esos jugos gástricos o intestinales ¿no? y el progresamiento dentro de lo que sería el sistema este sistema tubular de esos alimentos ¿no? para que no estén estancos y que no estén siempre en el mismo lugar entonces me dice que acá va a haber contracción y relajación alternada del músculo liso se va a mezclar los alimentos con las secreciones ¿no? y además se va los va a impulsar en dirección al ano ¿no? y esto es lo que nosotros vamos a conocer como motilidad nosotros ¿cómo vamos a comprobar que hay una buena motilidad intestinal que va a ser importante para saber y poder determinar después supongamos si el paciente lo podemos en este caso empezar a nutrir o no si le podemos brindar alimentos o no es por los ruidos que se van a generar con todos estos tipos de movimientos que me dice me va a generar el aparato digestivo con un correcto funcionamiento ¿no? me dice en este caso esos movimientos de contracción y relajación muscular me dice me va a determinar diferentes ruidos ¿por qué? porque dentro de su estructura va a estar en este caso circulando elementos en condiciones ya líquidas ¿no? ¿por qué? porque me dice si bien el alimento cuando pasa de cuando lo vamos a ingerir va a estar en forma sólida en la boca ya lo vamos a transformar en una estructura semisólida cuando llega a lo que sería la cámara gástrica se va a mezclar con el ácido clorhídrico y se va a transformar en una solución de semisólida a líquida ¿no? y va a pasar al intestino delgado y en el intestino delgado cuando se mezcle con las enzimas pancreáticas y con la bilis ya va a tener una estructura física líquida entonces ese líquido mezclado con el aire que también va a haber dentro de toda esta zona tubular y los movimientos que me va a generar toda esa estructura tubular por las construcciones de su musculatura lisa me va a empezar a generar sonidos que nosotros después los vamos a conocer como gorgorismos ¿no? bien entonces me dice después otra de las funciones va a ser la de digestión ¿no? que me dice que la digestión van a ser procesos mecánicos y químicos por los cuales se van a desdoblar los alimentos ¿no? recuerden que ya habíamos dicho supongamos los dientes van a generar un proceso mecánico porque van a cortar van a triturar ¿no? y van a desdoblar van a empezar a cambiar la estructura física de sus alimentos ¿no? y los químicos ya van a estar dados en este caso por el accionar de la sumamos de la saliva en la boca y el accionar del ácido clorídico en la cámara gástrica como dijimos recién o el jugo gástrico y como dijimos recién también o anteriormente el el desdoblamiento que van a tener esos alimentos a partir de estas enzimas de las enzimas pancreáticas y de la bilis en el bubodeno ahí vamos a tener un proceso químico de desdoblamiento de los alimentos bien después vamos a tener un proceso de absorción ¿no? una función de absorción que me dice que en este caso la absorción se va a dar a partir de estas células epiteliales de revestimiento ¿no? las características que va a tener esa mucosa ¿no? en donde me va a generar la posibilidad de que haya un transporte ya sea pasivo o activo de esos alimentos desde la luz del tubo digestivo hacia la zona de los capilares ya sea vasculares o linfáticos ¿no? porque dijimos que ciertos alimentos como los hidratos de carbono y proteínas van a usar directamente al capilar en este caso al capilar arterial ¿no? y pero en este caso las moléculas de lípido va a pasar al capilar en este caso linfático por el tamaño que va a tener y por último va a haber una función de defecación ¿no? que va a ser en este caso la expulsión de todos esos desechos de esas sustancias que no fueron digeridas ¿no? y que se van a transformar en lo que nosotros vamos a conocer como las heces o la materia fecal porque se van a empezar a mezclar ¿no? y a transformar mediante bacterias que van a haber en esta porción del tubo digestivo más células muertas ¿no? y materiales que me dice que son digeridos pero que no son absorbidos ¿cuáles supongamos pueden llegar a hacer esos materiales que pueden ser digeridos en este caso digeridos pero no absorbidos todo lo que serían las verduras que tienen en este caso ¿cómo se llama esto? ay que recién lo dije el tubo malabria es el que tiene todas las verduras que tienen ay no me sale la palabra bueno ya me va a salir bueno las verduras vieron las verduras o algunas frutas fibras que tienen fibras no me salía la palabra entonces esas fibras ¿qué hacen? me dicen no se pueden absorber no se no puede cambiar su estructura no se pueden absorber y al no absorberse continúan el trayecto del tubo digestivo y llegan hasta la zona colónica al llegar en la zona colónica me dice generan vamos a decir van a participar en la constitución de esa materia fecal de hecho vamos a ver de que cuando la persona en este caso nosotros queremos generar de que haya una mejor evacuación con una mejor estructura de las heces el médico o el nutricionista lo que va a aconsejar a la persona o al individuo es que ingiera alimentos ricos en fibras ¿no? como por ejemplo todas las verduras de hoja bien y me dice todos esos alimentos van a salir del cuerpo mediante un proceso que nosotros lo vamos a conocer como el proceso de defecación ¿no? bien entonces nosotros tenemos que ver cuál es la estructura que va a tener todo este tubo digestivo ¿no? y entonces me dice vamos a ver que vamos a tener una mucosa vamos a tener una submucosa ¿no? y vamos a tener después en este caso una muscular de la mucosa y una adventicia todas esas van a ser las capas ¿no? y me dice la mucosa a su vez vamos a ver de que tiene tres componentes o tres capas ¿no? que en este caso va a ser el epitelio que va a ser esta que está marcada acá en el en el dibujo o en el esquema ¿no? va a ser la primera la que está en color rojo o rojizo ¿no? va a ser en este caso el epitelio después vamos a tener la lámina propia que va a ser esta en color blanquito ¿no? y después vamos a tener en este caso la muscular de la mucosa fíjense en que la muscular de la mucosa vamos a tener fibras musculares en forma longitudinal que van a ser las que van a generar el primer movimiento de las primeras contracciones del tubo digestivo después vamos a tener la muscular específicamente el tejido muscular del tubo digestivo que ven que lo vemos acá pero van a ser en este caso no solamente fibras longitudinales sino también en este caso circulares bien me dice en este caso el epitelio ¿no? como por ejemplo me dice el epitelio de la boca de la faringe y del esófago del conducto anal va a ser un epitelio escamoso estratificado no que es garantinizado que va a tener nada más que una función protectora ¿no? de hecho nosotros lo vamos a ver si abrimos la boca vemos que en este caso el epitelio tiene una característica en este caso brillosa y rojiza pero ahí no va a haber en este caso absorción pero va a haber otras partes ¿no? como por ejemplo me dice en el estómago en el intestino el epitelio va a ser un epitelio cilíndrico simple que va a tener una función de secreción y una función de absorción ¿por qué? porque me tiene que vamos a ver que me va a secretar diferentes tipos de componentes ¿no? me dice diferentes tipos de enzimas y me dice a la vez me tiene que también ese epitelio poder absorber esos alimentos ¿no? bien como dijimos anteriormente ahora vamos a ver después cuando vayamos avanzando que supongamos en todo el epitelio de la cámara gástrica va a haber diferentes células que las cuales cada una de esas células que van a ser células glandulares porque va a ser un epitelio más del tipo glandular me va a generar diferentes tipos de productos que después se van a mezclar y me van a formar todo lo que sería el jugo gástrico en cambio en el epitelio del intestino vamos a ver que van a haber más células del tipo absortivas en los que van a tener que en este caso poder absorber todos esos nutrientes que me está aportando la dieta por eso me hace este tipo de diferenciación en cuanto al tipo de las células me dice por ejemplo las células enzócrinas me pueden en este caso liberar moco ¿no? y las endócrinas me van a liberar hormonas al torrente sanguíneo bien después teníamos la lámina propia que era esta parte blanquecina que vemos acá como sería el segundo componente de capa ¿no? me dice que va a tener tejido conectivo aéreolar va a tener vasos sanguíneos fíjense que vamos a ver diferentes estructuras que van a estar esquematizadas ahí ¿no? me dice ¿por qué? porque dijimos se tienen que absorber los nutrientes y pasar a los vasos sanguíneos o al vaso linfático ¿no? bien me dice que van a tener la función de absorción de los nutrientes y también me dice esta capa esta capa la lámina propia me brinda sostén y me va a unir el epitelio ¿no? a la muscular a la muscular de la mucosa ¿no? y me dice también vamos a encontrar aquí células del tejido linfoide como macrófagos y linfocitos ¿por qué? me dice vamos a encontrar macrófagos y linfocitos porque recuerden que por el tubo digestivo nosotros estamos consumiendo en este caso elementos o alimentos que no están esterilizados que no están libres de bacterias ¿no? que no están libres de microorganismos entonces me dice ahí ya el sistema inmunológico tiene que empezar a interactuar tiene que empezar a intervenir para tratar de en este caso combatir cualquier tipo de bacteria que pueda llegar a venir con los alimentos ¿no? me dice tenemos mayor probabilidad de consumir o ingerir en este caso bacterias cuando los alimentos son crudos que cuando los alimentos son en este caso cocidos ¿no? porque en la preparación de los alimentos cuando uno los cocina esos alimentos son sometidos a altas temperaturas en donde muchas bacterias mueren y no nos van a generar patogenicidad o sea no nos van a generar ningún tipo de enfermedad pero me dice los alimentos crudos como por ejemplo las frutas las verduras ¿no? que me dice nosotros los consumimos y a veces no los no los tenemos que cocinar como por ejemplo la lechuga ¿no? como por ejemplo el tomate como por ejemplo que se yo otro tipo de verduras la rúcula ¿no? que no las cocinamos simplemente las lavamos y las ponemos crudas y las consumimos así o cualquier tipo de fruta pero las tenemos que cocinar sino que las comemos así crudas puede llegar a tener un contenido bacteriano que nos pueda generar nos pueda llegar a generar un proceso de enfermedad entonces el sistema inmunitario ya va a estar en este caso con algunos de sus componentes distribuidos por esta lámina propia para poder empezar a combatir de hecho vamos a ver cuando pasa eso inmediatamente nosotros empezamos a tener lo que después vamos a conocer una intoxicación alimenticia ¿no? y vamos a tener signos característicos como por ejemplo los vómitos y la diarrea de hecho los vómitos y la diarrea es para poder es una vamos a decir un mecanismo defensivo que va a tener nuestro organismo para poder en este caso eliminar todos esos alimentos que pudieron llegar a venir contaminados después tenemos la lámina muscular de la de la mucosa ¿no? que me dice es una capa delgada de fibra muscular de tipo liso me dice en este que aumenta la superficie de la digestión y de la absorción generando pliegues ¿no? después vamos a tener lo que se va a llamar la submucosa que es esta parte que está acá esta parte de la anquecina que está acá que me dice también es tejido conectivo en este caso también hay olar como la lámina propia me dice es muy vascularizado ¿no? y también va a estar muy inervado fíjense que acá ya viene no solamente el paquete vascular sino también las fibras nerviosas ¿no? que van a ser las que me van a inervar todo el tubo digestivo no solamente para en este caso ver cambios en la estructura o cambios homeostáticos dentro de la estructura de todo el sistema digestivo sino también para generar todo este movimiento que tiene que tener ¿no? o es toda esta actividad que tiene que tener el tubo digestivo para poder llevar adelante toda su función bien me dice va a estar en este caso eh inervado por el plexo submucoso ¿no? que se va a encargar de regular todos los movimientos en este caso de la mucosa y la en este caso la constricción de esos vasos sanguíneos y me dice también me van a inervar todas las glándulas de la mucosa porque ven que acá hay dibujaditas esquematizadas algunas glándulas ¿no? bien después tenemos la muscular que sería todo este tejido este tejido muscular que me dice también eh va a cambiar como dijimos anteriormente dice que en la zona de la boca la faringe y el tercio superior del esófago va a tener músculo esquelético ¿no? para generar la dilución voluntaria este tipo de tejido también dijimos que iba a estar en el esfínter anal que también va a ser voluntario y me dice el resto del tubo va a ser me dice músculo liso me dice en distribuidos en fibras circulares ¿no? que van a ser las más profundas y fibras en este caso longitudinales que me van a me van a servir para generar la contracción y el movimiento general del tubo digestivo para favorecer no solamente el desdoblamiento de los alimentos como por ejemplo en los movimientos mezclados que va a haber en la cámara gástrica me dice sino también en la propulsión de los alimentos para que puedan llegar en este caso a progresar dentro del tubo digestivo ¿no? y también vamos a ver de que van a estar inervados por el plexo nervioso entérico que es el que me va a generar el estímulo para la contracción de estos alimentos para la contracción perdón de estos alimentos no de estos músculos bien y después por último la última capa va a ser esta que va a ser la cerosa ¿no? que me dice es una capa superficial que va a estar en este caso me va a estar bordeando o recubriendo todo el tubo digestivo ¿no? y que va a tener dos pliegues ¿no? que me va me lo va a conectar esa cerosa me lo va a conectar con después vamos a ver con la zona del peritoneo ¿no? con lo que nosotros vamos a conocer con el el peritoneo visceral que va a ser que esa cerosa me va a recubrir todo el tubo digestivo para poder poder sostenerlo y ubicarlo dentro de la zona abdominal me dice en este caso vamos a tener también tejido va a ser va a ser compuesto por tejido conectivo ¿no? y epitelio escamoso simple bien eso va a ser en cuanto a la estructura tisular cuando hablamos de diferentes tipos de tejido vemos que tiene todos estos componentes ¿no? dijimos después vamos a tener otra capa de tejido o de cerosa que va a ser el peritoneo ¿no? que me dice en este caso el peritoneo es la cerosa más grande que va a tener el cuerpo me dice esta cerosa va a estar dividida en dos capas una capa parietal ¿no? ¿por qué se llama capa parietal? porque está recubriendo la pared interna abdominal y después va a tener una capa visceral que es la que me va a recubrir los diferentes órganos de toda esta estructura tubular dentro de la cavidad en este caso abdominal ¿no? bien después nosotros vamos a ver de que entre el peritoneo en este caso visceral y parietal vamos a tener lo que se va a llamar el líquido peritoneal que también lo van a leer ahí que me dice que también al igual que en el pericardio y al igual que en la pleura en el aparato respiratorio me dice me va a servir de lubricación para en este caso cuando se generan los movimientos de los diferentes órganos del tubo digestivo no haya un roce contra esta lámina parietal y no haya lesión en este caso de las diferentes estructuras orgánicas ¿no? o sea me va a servir de lubricación y de protección vamos a ver supongamos que cuando hay un incremento en este caso de ese líquido peritoneal vamos a estar frente a una peritonitis si entre estas dos capas puede haber acúmulo de otros líquidos sí supongamos de agua supongamos en el caso del paciente en un paciente con una desnutrición vamos a ver que en este caso en el paciente cuando se desnutre empieza a disminuir una proteína de la sangre que se llama albúmina ¿no? que tiene dos funciones la albúmina me decía tiene una función de indicador nutricional pero a la vez tiene una función de regulador oncótico que significa que ese regulador oncótico que me va a mantener los líquidos en sus espacios el líquido intracelular dentro de la célula el plasma dentro del espacio endovascular o sea dentro de las arterias y las venas y el líquido intersticial con su vamos a decir cantidad o su volumen específico en el espacio intersticial pero cuando la albúmina empieza a disminuir va a agarrar y estos líquidos se van a empezar a dispersar me dice y se van a ir del interior de la célula o del interior del espacio endovascular al espacio intersticial y me va a empezar a generar supongamos en las extremidades edema pero también se me va a acumular gran parte de líquido en la zona del abdomen en la zona peritoneal y nosotros vamos a denominar a ese proceso clínico como asitis lo pueden llegar a leer también en la descripción y en las situaciones clínicas que me presenta la bibliografía bien a ver qué hora es menos diez bien bueno vamos a dejarlo ahí y la clase que viene vamos a empezar a ver todo lo que es cada uno de estos componentes en forma individualizada ¿no? vamos a empezar por la boca y vamos a tratar de terminar con la ampolla rectal y la estructura anal bien ¿tienen alguna preguntita para hacerme con respecto a esto que hasta lo que vimos ahora estas generalidades ¿no? ¿no? ¿no?